En medio del pari hay una niña linda bailando bien loca Camisa blanca manchada de whisky con coca Si ella me mira con esos ojos la mente me explota Se rumora que hace poco terminó con aquel mamón Cántala de amor foda a todo pulmón Ahí entro yo, qué onda corazón ¿Qué te parece si nos vamos de la fiesta pero no decimos nada? La pasamos más cabrona en casa con una de Don Periñón Lady Gaga Puedo ser tuyo y de nadie más Muero por tu pelas sonrisas Saludos al babolón, se perdió ese bombón Tengo una fotito tuya en el lock screen de mi iPhone Cada vez que dices hola, quisiera tenerte sola Yo fallarte mami nunca, mami nunca la loca Conmigo no te van a hacer falta los juguetes Ya tú sabes el pavito está nuevo de pa' que te pay Tu baby daddy te tenía mal acostumbrada ¿Qué te parece si nos vamos de la fiesta pero no decimos nada? La pasamos más cabrona en casa con una de Don Periñón Lady Gaga Puedo ser tuyo y de nadie más Muero por tu pelas sonrisas Puedo ser tuyo y de nadie más Gracias.